La alcaldesa Claudia López firmó el decreto 203 de 2022 que reglamenta el área mínima de la seca y define el traslado progresivo de las bodegas de reciclaje. Por eso lo que acordamos en el cabildo es que primero tendrán apoyo para cumplir esa norma urbanística, segundo tendrán plazos en el tiempo, será progresivo y no inmediato el cumplimiento de esas obligaciones urbanísticas. Y tercero tendrán siempre un acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UAS. Esperamos con esto, alcaldesa, dar un paso hacia adelante en lo que las asociaciones de recicladores nos han solicitado desde el principio. El texto final que resultó de esto fue por supuesto un texto concertado, discutido, pero al final concertado. Básicamente es garantizar la permanencia de los recicladores en el oficio, poder desarrollar su actividad de recuperación de materiales reciclables y tener en donde llevar su material reciclable. Es una lucha en conjunto, pero queremos que el distrito tenga claro que los recicladores somos una base importante para la ciudad de Bogotá. No tengo más palabras sino agradecimiento a las asociaciones de recicladores que se han sentado también con toda la paciencia para ser escuchados y que nosotros podamos entender de fondo cuáles han sido sus pretensiones. De manera que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Bogotá Reverdece 2022-2035, está más vivo que nunca, más vigente que nunca.